¿Qué es el delito? Vemos bien, digamos, que los indicadores a nivel nacional hablen de que en Tucumán el delito va retrocediendo. Ahora, yo lo digo como gobernador, yo lo que quiero es que no haya delito. Esto es lo que buscamos, que no haya delito. Y hay delito todavía. Esto creo que es el gran desafío. Nosotros vamos a seguir insistiendo en los planes que tenemos, en la incorporación de recursos humanos, en formar buenos policías, policías que estén a la par de la gente, en contar cada vez más con tecnologías, con cámaras de seguridad, con elementos de prevención. Lo que yo busco como gobernador es que no haya delito. Esto es, que baje, bueno, nos marca que hay que redoblar los esfuerzos, que estamos bien, pero esto quiere decir que hay que seguir trabajando fundamentalmente todos los días. Y esa sí es una responsabilidad ineludible del Estado. Pero también va el mensaje de este gobernador a todos los tucumanos, que aquellos que cometan hechos delictuales o aquellos que hagan cosas que no corresponden, le vamos a caer con todo el peso de la ley. Esto que quede claro a todos. Por eso hoy ahí vamos a actuar con mucha firmeza, con mucha decisión, con mucha decisión política acá en lo que tiene que ver con la prevención del delito y aquellos que cometan el delito, yo siempre digo, lo vamos a perseguir, lo vamos a agarrar y lo vamos a poner a disposición de la justicia. Mejoró los indicadores, pero no es suficiente. Hay que seguir y hay que redoblar el esfuerzo para cumplir un sueño, la meta, como toda sociedad justa que no haya delitos.